Fondo para el Medio Ambiente Mundial. El titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco Marqués, anunció que cuenta con un financiamiento por 7.4 millones de dólares para cumplir el propósito de llegar al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 14. Esto operará a través del programa Cuxatur y se aplica en la Reserva de la Biósfera Ciancaján, Puerta del Cielo, en Quintana Roo, en la Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna, en Baja California Sur, y en Huatulco, Oaxaca. En ese sentido, reiteró que este programa está enfocado en la conservación y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad en el sector turismo, con especial énfasis en ecosistemas costeros.